Continuamos declarando que si cambiamos, ganamos. Si estamos dispuestos a cambiar ciertas cosas que son de tropiezo, quitarlas, el Señor nos va a dar una gran cosecha de almas. Y uno de los cambios es la búsqueda de la sabiduría, algo que nos impactó profundamente. A mi esposa y a mí, estando en Saltillo, México, este poderoso ministerio Cristo vive con el pastor Pacheco, fuimos impresionados por la sabiduría que Dios dio a ese hombre y a muchos de esos líderes allí. Cómo estudian la palabra, cómo la enseñan, cómo practican el discipulado y el evangelismo. Dice Proverbios 24, 5 y 6, Es mejor ser sabio que ser fuerte. Es mejor tener ciencia que mucha fuerza, porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejeros. Prepárate para una vida de victoria. Prepáremosnos para un evangelismo efectivo, pero tiene que haber sabiduría. Y la sabiduría comienza con el temor al Señor, con un corazón humilde y reverente a la presencia de Dios. Seguimos marchando, porque la Gran Comisión no es un sueño nada más, es un plan de Dios para ganar naciones para Cristo. Dios te bendiga.